Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar la Google Can en el Redmi Note 5 Los pasos son muy sencillos, sencillos ahora que ya los conozco, vale, porque me he pegado por lo menos 5 horas para saber como se ponían Porque había algunos tutoriales super incompletos y o no avisaban de algunas cosillas previamente que había que hacer Así que yo te voy a poner toda la información, vas a tener el tutorial tanto escrito como en este vídeo, vale Y vas a elegir la forma que tú mejor se adapte contigo, vale, si no eres de vídeos o lo que sea Y te voy a explicar como, primero yo siempre intento tener la batería al 100% y tener las opciones de depuración USB activadas y el desbloqueo o en Aunque no hagan falta yo siempre lo hago por lo que pueda pasar, vale Os voy a dejar un enlace en la caja de descripción para activar esas dos opciones, para no repetirlo como dije anteriormente una y otra y otra vez, vale Lo que tenemos que tener también claro es que tenemos que tener el botloader abierto, tenemos que tener el TWRP y root que en este caso es Magix A través de Magix vamos a tener que instalar, bueno, miento, a través de Magix vamos a tener que darle permisos a un explorador de archivo Que en este caso yo he utilizado root explorer, vale Este podéis encontrarlo en el playstore, si no es este es cualquiera, vais a encontrar cualquier explorador para poder modificar las líneas del build pro Vale, es muy importante, por eso necesitamos root y de momento no sé ninguna forma para hacerlo sin root Con esto quiero deciros es que si tienes el root, el botloader abierto y el TWRP las actualizaciones dudo que vayan Tendrás que meter las actualizaciones a través del TWRP Pero bueno, yo mi vídeo era traerla a Google Cam para que veáis como se instalan las opciones y ver que es posible tenerla Bien, dicho esto, vamos a leer el tutorial, vamos a ver primero que es la Google Cam, en este caso es la cámara de Google En la cual nos va a ofrecer algunos modos nuevos, en este caso el modo delantero retrato que ya lo trae de serie, vale Pero que se mejora muchísimo, vale, con el tema del desenfoque y demás También trae el slow motion, trae las pegatinas, bueno, todo lo que vimos ya en el MIA 1 también Bien, lo único que necesitamos a priori es descargar una APK, en este caso pues le damos aquí a descargar Y veremos una página donde hay multitud de aplicaciones, o sea, de APK de la Google Cam Yo he instalado esta, la primera, la Arnova V7 9.7, esta que para mi era la más sencillita, la que estaba aquí más a mano Dice que no necesita configuración, pero yo la he instalado y hay parámetros que no están configurados Pero bueno, vosotros como ya os digo, podéis ir por cualquiera y listo Bien, a través de aquí podéis ir actualizando también la APK encima luego Miráis los changelos que son los cambios que van introduciendo y ponéis la que queráis, una encima de la otra y listo Dicho esto, yo me he descargado esta, la he pasado a la memoria interna de mi Xiaomi En este caso pues os la voy a enseñar para ver donde está ubicada Y esta aquí, vale, es esta que estáis viendo aquí Bien, una vez descargada, la hemos pasado aquí Ya tenemos casi todos los pasos, realmente es muy sencillo el tutorial Lo que tenemos que ir es al Build Pro, en este caso pues como os he dicho Nos vamos al Root Explorer, nos vamos a System y tenemos que buscar la carpeta System Vale, voy a darle hacia atrás Ahora, os va a aparecer esta información, bueno, todas estas carpetillas Pues le damos a donde pone System Y dentro de System vais a encontrar un archivo que pone Build Pro Aquí, este que estáis viendo, ahora cuando se abra vais a ver que están todas las líneas del teléfono Que es como, entre comillas, no te voy a decir que es el corazón Pero maneja muchísimas cosas importantes Así que ten mucho cuidado si pulsas y borras cualquier cosa y lo guardas Porque puedes brickear el teléfono Bien, para modificarlo lo único que tenemos que hacer es dejarlo pulsado En el caso del Root Explorer, perdón Darle a los tres puntitos y darle a Abrir con Y en este caso le vamos a dar a Editor de texto Bien, lo único que tenemos que hacer aquí es irnos hacia abajo del todo Y poner una línea, que es esta línea que os voy a poner ahora Os lo voy a acercar para que lo veáis Y es esta línea que estáis viendo aquí abajo Per6.camera.halt3.enable.1 ¿Vale? Este código, no preocuparos que lo vais a tener en la caja de descripción Si no lo veis ahora mismo aquí Y listo, lo único que tenemos que hacer luego es darle a los tres puntitos Y darle a Guardar cambios Cuando guardas cambio te va a crear un archivo, un backup de este Voil Pro Que es el Voil.backup Por si tienes algún problema el día de mañana Pues cambias el nombre uno por otro y listo Vuelve el teléfono en sí Tienes que reiniciar el teléfono Muy importante este paso, ¿vale? Porque si no, no te va a funcionar Reinicias los... Relices el terminal y listo Y ahora nos iríamos al explorador de archivos En este caso, pues vamos a ir a la peca que nos hemos descargado de la Google Can La instalamos y una vez instalada te va a salir aquí ¿Vale? Y listo, ya tenemos la Google Can totalmente instalada Como digo, hay opciones que no están configuradas Le damos a las opciones Le damos por ejemplo a opciones avanzadas Y vamos configurando cositas El HDR, super alto Ponemos la calidad de la imagen al 100% Ponemos cositas que yo me vaya acordando Ponemos el modo retrato Ponemos... Bueno, el modo retrato creo que es una corrección, ¿vale? Creo que de fábrica ya venía Mejorar la luz con luz baja Y aquí voy toqueteando las opciones que vosotros queráis Pero recordad que para que funcione Tenéis que matar la aplicación O sea, tenemos que darle a multitarea y cerrarla Y en este caso, pues si le damos a la cámara Ya tendríamos la Google Can instalada ¿Vale? O sea, es totalmente funcional Voy a poner al compañero Que ya vimos anteriormente En el vídeo de la Gcam Vamos a quitar esto Y vais a ver Que es totalmente funcional la cámara ¿Vale? Listo Vamos a ver la foto Está aplicando el HDR Como pasaba anteriormente Y listo, ya tenemos la Google Can instalada Muy fácil Ya os digo, es más sencillo incluso Que en el Mi A1 Va a venir muy bien El tutorial Porque ya os digo Hay mucha gente que me estaba pidiendo El tema de la Gcam Y es súper sencillo La verdad que no tiene misterio estarla Así que Espero que podáis disfrutar de ella Espero que os guste Dadle a like Compartirlo Y bueno Si queréis ver una comparación Entre la cámara stock Con la cámara Con la Gcam Pues dejadme muchos comentarios O likes Y así sabré que Que queréis ese vídeo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!